Hola que tal amigos sean bienvenidos a una aventura más, ah no no es ese canal que pedo chavalones pues quería decirles que ya sé que ha andado un poco inactivo pero espero retomar ya el ritmo de nuevo y quería decirles que se vienen cosas nuevas para el canal bienchidoris y también quería proponerles una idea si querían, se me ocurrió que cada 10 mil nuevos suscriptores hiciéramos un sorteo de no sé algo fácil tarjetas de regalo por ejemplo y ya ustedes votan por la que quieran de spotify de netflix de xbox lo que sea por momento algo que se puede enviar vía internet por el momento ya cada vez que se vaya a hacer este sorteo hacemos un pregunta y respuestas si quieren ustedes manden sus preguntas yo las contesto y pues los saludos también obviamente y pues todo esto lo haríamos vía twitter y ya el sorteo y todo lo demás en vivo en youtube si les agrada háganmelo saber en los comentarios las dinámicas y todo eso se los haré saber más adelante por lo pronto díganme si les gustaría o no y pues ya es todo nos vemos en la próxima chao chau